En este video se va a explicar la prueba de escritorio. Decimos que la prueba de escritorio es una herramienta útil para entender que hace un determinado algoritmo o verificar que un algoritmo cumple con la especificación sin necesidad de ejecutarlo. Herramienta útil que sirve para entender y verificar un algoritmo. La prueba de escritorio es una ejecución a mano del algoritmo llevando un registro de las variables y sus valores. Ejecución a mano y lleva el registro de las variables. Se realiza por medio de una matriz donde se colocan las variables en las columnas. Entonces, revisamos la matriz y colocamos las variables en las columnas. A continuación, un ejemplo de la prueba de escritorio. Vamos a dibujar la matriz donde colocaremos todas las variables que tiene el algoritmo que calcula la pendiente de una recta. Escribimos instrucción seguido de las variables X1, X2, Y1, Y2, R1, R2, M y la P de pantalla. Debajo de instrucciones, colocamos Entrada Luego, R1, R1 igual a X2 menos X1. Luego R2 igual Y2 menos Y1 Luego M igual a R1 dividido para R2 Luego salida Pedimos los datos, entrada, X1, colocamos 2, X2, 3, Y1, 4, Y2, 6 Luego nos toca hacer R1 que es X2 menos X1, 3 menos 2 igual a 1 R2 es Y2 menos Y1 6 menos 4 es igual a 2 Después realizamos M R1 dividido para R2 1 dividido para 2 0.5 Y luego nos pide la salida que es M Y colocamos el valor que tiene M Finalizamos nuestra prueba de escritorio M Gracias.